Martín va a ser tu fotógrafo que tiene, ¿tenés? Hago los honores, sí. Cuidado que tiene un fotógrafo en la silla. Tengo una aplicación, Ángel. ¿Tenés batería? No tiene batería, Candalás, me estuvo javiando en el teléfono durante todo el programa. Guarda, Ángel, que Martín tiene una aplicación que las desnuda, ¿eh? No, no, no. Bueno, no se va a asustar, Marengo. Vení, Marengo, ¿qué querés retocar? Mirá, Candalás, hoy se vistió entero, Candalás. A ver. ¿Por dónde empezamos? Soldado, ¿eh? Sí, podemos... Me paro. Sí. No necesito. Igual está barba. No, para estarlo bien te diría que estar normal. ¿Vos tenés pareja? ¿Cómo? ¿Tenés pareja? No, no es. Programa de cita. Es de Photoshop. No va a poder volver a la silla. Es solo. A ver. Posada normal. Le voy a poner más derecho, más derecho porque... Sacame Linda. No le ponga la grúa. Sin las manos, Rob. Sin las manos. Ah, sin las manos. Sin las manos. No, ahí las manos atrás. No, hacemos al Lili. No, bueno, pero si no, no se va a notar. Después la vas a borrar. ¿Qué vas a hacer con la foto? Muy bien, y ahora... Y ahora, ¿qué le haces a la obra? Me asiento y yo te voy a mostrar. Permiso. Volvé a tu ubicación. Voy a ver cómo me dejas. No te lleves por delante. Estás medio nervioso. No, yo te estoy nervioso. No, yo te estoy nervioso. Es nervioso Marengo. Ahí está, Marengo. Uy, 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 me amo. Te voy a mostrar, Ángel, cómo funciona esto. Porque hay un programa que sé que estoy abriendo en este momento. ¿Tenés a Marengo colgado? ¿Te das cuenta que estás bien apoyado? Hay muchos, sí, estoy bien apoyado. Ahí lo podemos ver. Pero, por ejemplo, este... No, para nada, Rocío. Se hizo un invierno. Mirá, por ejemplo... Y nosotros hablando de política, cinco años. Abrimos este programa y decís, ponés donde dice edición de fotos, ¿no? Vamos a las fotos y seleccionamos, por ejemplo, esta última que sacamos con Rocío. Ah, borraste toda la foto por las dudas, ¿no? Por las dudas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya está! Todo en blanco. Ahí estamos viendo la foto que sacaste. Y abajo están las opciones, ¿no? Y ahora vamos a ir a una opción en particular. ¿Cómo conectaste a la tele? Es un truco que después te contamos. Remodelador de cuerpo. No. Mirá. Y vos fíjate cómo podemos... Estoy bárbara igual, estoy bárbara. No nos quitás, tío. Mirá, la voy reduciendo. No manden mensajes. Y mirá cómo podemos, no sé si se aprecia ahí... ¡Ay, qué divino! ...achicar la cintura. Podemos agrandar. Es increíble. No necesitas Rocío, pero... Pará, vicioso. Le podés poner... Le podés poner... Le podés poner a las Lolas genial. Con razón. Yo me iba... Ponelo un poquito más de pecho. Un poquito más de pecho, querés, Ángel. Así se ponen un poco más. A los yarlotes. Genial es el programa. Es genial el programa. Pero qué pasa, Ángel, vos fijate la pantalla de atrás, la nuestra, la DM, que también, obviamente, se deforma junto con el cuerpo. Por eso a veces es que quedan deschavadas. Quedan las letras más... Pero, por ejemplo... No le manden mensajes a Candelab, que está al aire el teléfono, chicos. ¿Qué querés? ¿Un poquito más alta? Más alta, querés. Más dolores barra iros. Sí, te podrías... ¿Más alta también? Es un programa, Rocío. Y un poquito más de póngulo. Pará, pará, Rocío, pará. No es lo toque. Lo que te quiero mostrar es la comparación, Ángel, por ejemplo. Ahí le achicamos la cintura a Rocío. Ah, mirá la cintura. Que no lo necesita, pero... Increíble. Mirá la comparación. Ah, la comparación es tremenda. Bueno, tampoco me maten. Claro. No, tampoco me hicieron nuevas. Después soy esto, no soy eso. No, 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 no. Pero es mejor sin Photoshop, igual. ¿Querés Lola tipo Charlotte? Sí. Poné Lola tipo Charlotte. Lola tipo Charlotte. Le pedí recién. Para, Matilde, ¿no podés poner modo avión? Porque me da miedo. Me hagan nada de postras. Sí, a la señora Vidal que le está mandando mensaje que le deje de escribir que está al aire. Es mi mamá, le voy a pedir que no me mande más. Mi mamá me muero. Por favor, que no me manden más, gracias. Vía Cruzet. O pregúntale a mamá si le gusta marengo de... Un poquito de... ¿Como suera? Claro. Igual no me importa lo que le da como suera. No me importa. Me gustaría un poquito de bíceps. Bíceps. ¿Querés bíceps? No, pero ahí le crecieron mucho los hombros, fíjate. Claro, qué bueno. Bueno, claro. Llega un momento que se termina... El problema es eso, se van deformando. Claro. Claro que hay flacos los brazos. A ver, fíjate la facilidad con la que armás un cuerpo nuevo, o sea, lo moverás como si fuera una plastilina. Acá voy a toque en un minuto. Sí, tal cual. No tenés que ir más acróstis, marengo. Lo usas porque quedé exagerando la cintura. ¿Qué te gustaría ponerme a sacarme? Opa, no le preguntes así. Armame a tu gusto. Mirá la cinturita que te dejó marcando. La parte por ahí de la rodilla te quedó diferente a la cintura, tenés que mejorar ahí un poco. Claro. Le quedó mucha rodilla para pocas cinturas. Y ojo la pared. Porque estás doblando la pared. Si querés puedo probar con alguien más. La pared se va a derrumbar. Mirá lo que sí. La pared se va a derrumbar. No sé. ¿Le podés alargar el cabello? Al alargar el cabello me va a complicar un poco. Fanny, por ahí... Mirá, mirá, si se puede. Sí, mirá. Le va a quedar la cabeza más grande. ¿Qué más te gustaría? Pero se le cayeron un poco... Claro, se cayó. Claro, bueno, es para hacer un pequeño... No tiene batería, vos podés creer. Tiene pavote. Ahora yo te digo algo. 10% de batería, ¿qué hacemos? Me gustaría acá que me... ¿Qué quieres, Marengo? Me enchufa. Un poquito acá que me entres acá un poco. ¿A dónde? Le saques un poco de cintura. Cintura se llama. Le sacaste mucha cadera y poca cintura, Cámara. Qué bárbaro. ¿Se puede? Ahí está chiquando. Está quedando muy flaca ya. Sí, sí, sí. Está quedando con un cuerpo raro, Marengo. Está quedando con un cuerpo raro. Es más grande la rodilla que la cintura. Sí, la rodilla quedó porque parece que se le va a apuntar. Pero eso es lo que pasa en las redes sociales. Las chicas de la tele se olvidan de retocar esta parte y retocan esta o retocan la cara. Le queda la cabeza un teletubio. Y ahí la comparación. Ahora, de cuando se hablaba... Esa comparación que hacés es horrible. El comparar es muy cruel, ¿no? No va a ir Rocío a comer esta noche. ¿Diego, con cuál te quedás? Con la que estás parada ahí. Estás interesada en Leuco, vos. ¿Estás solo? No.